Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos para ver un nuevo episodio de Shinkeki no Kiyoshin, capítulo 9 de esta última parte, capítulo 84 de esta serie. Y bueno, vamos a ver un nuevo episodio. Terminamos escapando. Por ahora tenemos una alianza contra Eren, o una alianza para tratar de parar a Eren. Eren no quiere decir que sea contra Eren, pero sí para poder pararlo. También leí en Twitter que había problemas con la animación de esta serie. Ya se empezó a hablar de esta idea de que se iba a atrasar el episodio 87. También hay rumores que dicen que no van a llegar a animarla, así que van a meter otra pausa. Ustedes, si saben algo, me lo pueden comentar abajo en los comentarios, que son las personas que me mantienen un poco al tanto de todo. Si no, también pudiera molestar a mi fuente principal de contenido japonés, pero no tengo ganas de molestarlo en estos momentos, así que quizás ustedes pueden ayudarme. Entonces, vayan abajo a la descripción de este video, ahí van a encontrar la reacción del capítulo. Y cuando terminen, vengan acá que hablamos de lo que ha sucedido en el episodio 84 de Shinkeki no Kiyoshin. Chao, chao. Vayan. Bueno, gente, este episodio fue un poco de lo que venimos hablando las últimas semanas, ¿no? Esta pelea que tenemos interna entre lo que debemos hacer y los años de historia y todo lo que sucedió. Creo que es importante que nos sentemos hablar y que siempre fue importante que nos sentemos hablar. Obviamente, el mundo estaba en un lugar en el cual nadie tenía muchas ganas de hacerlo. Y eso provocó todo lo que estamos viendo hoy en día. No había tiempo para luchar. Las cosas salieron mal y terminamos como terminamos. Eso es un poco lo que vimos apenas arranca el capítulo encima. La tenemos a Hansi aceptando que uno de los problemas más grandes fueron las decisiones que ellos tomaron. Y que quizás podrían haber actuado de otra manera para poder haber evitado que Eren llegue hasta acá. Obviamente, Eren es una persona suficientemente grande para tomar sus propias decisiones. Pero sus decisiones están influenciadas por lo que él pudo ver del futuro. Y lo que él ve del futuro parece que es un poco más de lo que se ve en el pasado. Que es esta vida la cual están viviendo y que vienen viviendo hace mucho tiempo. Pero probablemente él ve el final. Y no sé, es como que cada vez que va pasando el tiempo, como que me veo más convencido a que quizás lo que realmente Eren ve es que su muerte es lo que va a hacer que el mundo se una. Y que quizás él necesitó transformarse en la cara de la destrucción para que los Eldianos, para que los Merlianos y para que el resto del mundo se dé cuenta que no tienen tantas diferencias. Y que son iguales e igualmente vulnerables. Pero esas son cosas que tendremos que ver cuando llegue el momento de verlas. Primero tenemos que enfrentarnos a Eren y tratar de convencerlo. Si esto no sucede, ahí vamos a estar en problemas. Que probablemente no suceda. Yo imagino que cualquier conversación con Eren va a terminar de la misma manera que todas las conversaciones terminaron con Eren. Salvo que Eren pueda ver que están trabajando juntos. Y que acabamos de llegar al problema que es el humano. Y es algo que sucede mucho en series. Sucedió hace muy poquito en Doctor Who. En el episodio... Creo que fue el especial de Navidad, me parece que fue. Pero no me acuerdo realmente si fue ese o fue el que vino después. No, no porque tuvimos el especial de Año Nuevo ahora. Pero no importa. En uno de los últimos episodios de Doctor Who, de la última temporada, The Doctor viaja al pasado, en el pasado hay Aliens. No fue para el cierre de la temporada. Y supuestamente estamos todos trabajando para que salgan las cosas bien. Pero al final del día uno que, si bien estaba enojado, dijo Ustedes tienen razón. Los termina traicionando al final y termina generando problemas. Entonces, tengo esta desconfianza constante. No de Reynard, no de Gaby, no de Falco. Sino quizás del comandante. No sé cómo se llama. Vamos a decirle un Murtag. Que está con ellos. Porque es una persona del ejército. Y es una persona que tiene un montón de conciencia sobre lo que quiere. Y sobre la historia. Y si bien en este episodio lo vimos observándola a Gaby. Y viendo cómo actuaba Gaby. Y las cosas que hacía Gaby. Y cómo pedía perdón o pedía ayuda. Que supuestamente es algo que no deberían hacer ellos. Pero bueno, están en este momento bastante complicados. Y uno entendería que al ver cómo Gaby actúa. Entiende que al final las cosas tienen que ser de otra manera. Que quizás nosotros creamos que él las cree. Que son así. Hasta que llegue el punto en el que nos traicione. Y quizás eso no suceda. Pero a mí no me extrañaría que lleguemos al punto en el que alcanzamos a Eren. Nos estamos recagando a trompadas. O estamos convenciéndolo. Y logramos convencerlo. Y cuando logramos convencerlo. Alguien trata de matarlo. Porque es el único momento en el cual puede matarlo y terminar con todo. Y quizás ahí Eren se salva. No sé. Mikasa muere. Y Eren decide matarlos a todos. Otra vez. Porque al final del día seguimos equivocándonos. Y seguimos actuando en base a miedos. Y en base a tratar de mejorar nuestra vida. No por estatus social. Sino por la vida que vivimos nosotros y nuestra gente. O sea, no como un sistema muy nacionalista. Es decir, quiero que solo los nuestros triunfen. Y fin. ¿Qué es lo que podría suceder? Y que creo que debería suceder. Obviamente que no maten a Mikasa. Fue un ejemplo. Que muera, no sé. Cualquier otro. O que no muera nadie. Solo que le corten un brazo a alguno. O que lo lastimen a Eren y que casi muera. Pero si no la serie se termina. Si se termina con una conversación en el próximo encuentro. Cagamos. Porque no tiene sentido. Lo que debería suceder es llegar hasta Eren. Que las cosas salgan mal. Y después tener un clímax final en el cual Eren tenga que morir. Y en el cual entendamos por qué Eren tuvo que morir. Pero son cuestiones que veremos más adelante. Quizás Eren vio que Mikasa muere en algún punto. Y lo que él está tratando de hacer es evitar que Mikasa muera. O sea, él sabe que llega al final. Pero que Mikasa está muerta en el final. Entonces él está tratando ya de alejar a Mikasa de él. Para que no venga. Y llegar al final. Cosa de que Mikasa no esté cerca del final. Entonces Mikasa no muere. Y yo gano. Pero él no sabe cómo muere Mikasa. Quizás él está provocando la muerte de Mikasa. Alejándola. Haciendo que ella quiera más acercarse a él. Así funciona un poco el time travel. Y si bien esto no es viaje en el tiempo. Es un poquito así. Pero. No era lo que quería comentar. Y ya ni me acuerdo lo que quería comentar. Vamos a tratar de retomar en algún lugar. Porque me desvío un montón y no recuerdo qué. Pero. Bueno. Tuvimos todas estas conversaciones en este episodio. En el cual. Hablamos un poco de historia. Y en esta historia. El general. Vamos a decirle Murtag otra vez. No sé si es así. Pero yo creo que tenía esas letras en su palabra. Pero. Siento que él. Bueno. Sigue creyendo en que las cosas que hicieron están bien. Y que casi las logramos. Y que por culpa de ustedes no lo hicimos. Pero bueno. Ahora se dan cuenta que tenemos que pararlo a Eren. Lo cual no es así. Y como que. Realmente habla de justicia. Y al mismo tiempo tenemos a Eren diciéndole. Para un poco. Hipócrita de mierda. Estamos acá por culpa de todo lo que ustedes hicieron. Porque hicieron además también. Esto no se lo dijo. Pero me parece que lo ven Gaby. Cuando Gaby llora. Le dice. Esta era la única alternativa que teníamos. Este era lo único que podíamos hacer. Por como nos criaron. Y nos dijeron que teníamos que ser. Tenemos que sentirnos culpables. Y tenemos que pedir perdón constantemente. Y nuestra manera de ser perdonados. Es destruyendo a nuestra gente. Para darle el poder. A la gente que fue. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Que fue. A la gente que fue. Atacada. Se podría decir. Por. Elia en el pasado. Pero si ustedes no hubiesen venido. A mandarnos titanes. Y a matarnos. Quizás nunca hubiésemos descubierto. Que existiesen los titanes. Porque. La idea. De. Borrar la memoria. Funcionaba de esa manera. Pero ustedes estaban constantemente. Mandándonos gente. Nosotros estábamos tranquilos. En nuestra isla. Pero ustedes vinieron a molestar. Entonces vamos a defendernos. Así que. Está todo mal. Está todo mal. Porque la paz existió. Pero alguien decidió romperla. Por miedo. A que quizás en algún punto. Alguien decida romperla. Entonces. La gente de Marley. Es extremadamente hipócrita. Y tiene que parar un poco. Los que estamos. Actuando ahora. Los Eldianos. O el nuestro grupo Eldiano. Que está tratando de salvar al mundo. Es la persona que moralmente. Está en el lugar correcto. O sea. Eso está mal. Esto está mal. Tenemos que tratar de encontrar otra alternativa. Después tenemos otro grupo Eldiano. Que está. A full. Con. Vamos a matarlos a todos. Porque nos. Queremos que vengar. De lo que nos hicieron. Y todo eso está mal. También. Esas personas. Tienen que ser educadas. No sé si será. A las trompadas. Porque realmente necesitamos recuperar el puerto. Pero bueno. Lo veremos próximamente. Yo imagino que va a haber una pelea. Y es rara. Porque es una pelea. Con tu propia gente. Que si bien. Son personas que están siguiendo al idiota de Folk. No sabés si hay otros. Que quizás no son idiotas. Y que lo único que están haciendo es. Siguiendo con el hype de la liberación. Entonces. Lo que ellos creen. Es que estuvieron presos durante toda su vida. En esta isla. Y que ahora están luchando por su libertad. Pero luchar por la libertad. Con alguien que no se defiende. Es medio complejo. Pero vinieron a atacarnos. Entonces tenemos la excusa para ir a pelear. Es todo extremadamente dramático. Y complejo. Pero. Es lo que estamos viviendo. Cada una de esas personas que estaba ahí sentada. En la fogata. Había hecho algo terrible. Como puede ser matar a Marco. Como puede ser matar a un millón de personas. Rompiendo un muro. Como puede ser ir a atacar a Marley. Y tirar una bomba atómica. Como lo hizo Armin. O ellos tomando las calles. Y matando a un montón de gente en el medio. Realmente todos hicieron cosas terribles. Entonces están todos con un nivel de culpa bastante heavy. Y entienden que la solución. No es la cual estamos yendo. Entonces. No hay un plan. Todavía. Porque. Ani la encara a mi casa. Y le dice. Che. Y si no lo puedes convencer. ¿Qué onda? Y bueno. Me tendré que cagar a trompadas con vos. Porque no tiene que morir. Eren. O sea. Él tampoco tiene la culpa de lo que está sucediendo. Aunque. Un poco sí. Porque él está actuando de esta manera. Pero fue provocado. Entonces. ¿Cuándo se termina? ¿Quién tiene el poder de decir. Voy a terminar con todo. Eren. Pero. Al terminar con todo. Vos no sabés si. Vas a dejar a tu gente a salvo. Entonces. Por eso lo que está haciendo Eren. Es bueno. Voy a terminar con todo. Y voy a mantener a mi gente a salvo. ¿Cómo? Terminando con todo. Literalmente. Así que. No sé. Vamos a ver cómo sigue el próximo episodio. Este fue un episodio tranquilo. En el cual. Hablamos. En el cual debatimos. Y debatimos un poco lo que nosotros estamos haciendo. Pero es importante que se tenga este episodio. Porque ustedes dirán. Que mole. Quiero ver acción. Sangre y descontrol. Pero. Nosotros. Nos sentamos a hablar del episodio. Después del episodio. Ellos no tienen esa oportunidad. Y en este momento. Estábamos todos sentados. Personas completamente diferentes. Que estamos en bandos diferentes. Tratando de entender. Qué es lo que vamos a hacer. Y por qué lo estamos haciendo. Y que. Me parece que es importante. Porque si bien nosotros lo hacemos. Ellos son personajes. Reales. Dentro de una diégesis. En la cual ellos tienen que actuar. Como corresponde. Y. Una elipsis se podría haber hecho. Pero. Me parece que. Hablar un poco más. De lleno. Y centrarnos a hablar de nuestros pecados. Y de. Lo arrepentidos que estamos. De muchas cosas. Porque. Creo que en Gaby. Se ve muchísimo el arrepentimiento. Y. Es súper importante. Porque ella. Es una de las personas. Que está con el cerebro más lavado. Incluso Reiner. Es una persona. Que tiene el cerebro lavado. Pero nosotros no vimos. Todo el proceso de lavado. De cerebro. Y me digo que cuando él despierta. Despierta como una locura. Y un día para el otro. Ya cambia. Y cuando lo vemos así. Más grande. Y más maduro. Y como más sufriendo. Todo lo que estaba sucediendo. Ahí podemos decir. Ah bueno. Está bien. Reiner tiene conciencia. Pero me parece que. La parte más dura. De. Del abrir los ojos. No la vimos. Porque él fue abriendo los ojos. De a poquito. Y fue conviviendo años y años con ellos. Gaby. Lo hizo a la fuerza. Y lo hizo en muy poco tiempo. Y me parece que es. La. Lo más importante. De Gaby. Como personaje. Así que. Vamos a ver como sigue todo. Vamos a ver como sigue todo. El comienzo del episodio con Jin. Teniendo estos sueños. No me parece que sea él viendo al futuro. Sino que me parece que es él. Nada. Soñando con lo que. Podría tener. Si es que. Cierra los ojos. Y dice basta. Pero bueno. Gente. Me voy a ir. Les parece. Tengo un sueño. Que me caigo y me levanto. Así que. Quizás me duro una siestita. Si les gustó el video. Por favor. Compartan. Denle like. Suscríbanse. Me pueden comentar abajo. En los comentarios. Lo que quieran. Me pueden seguir en mis redes sociales. Acá al costado. Nos vemos la próxima semana. En un nuevo episodio. Y Shingeki. No Kyojin. Chao. Chao.